Hola, soy Arias de Colombia.com, hoy me encuentro con el chef Juan Guillermo, que nos va a enseñar una deliciosa receta. Hola, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a preparar una receta que ya es muy popular en Bogotá, que es la Sushi Burger. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, este es el resultado, eso se ve delicioso, cuéntenos con qué lo podemos acompañar. Bueno, pues como ya saben, este es un restaurante saludable, son preparaciones bastante conscientes, no es una hamburguesa tradicional. Lo importante de esto sería acompañarlo de pronto con un té natural, orgánico, como lo podría ser un té Hatsu. Va muy bien acompañado con un té de jengibre. Además, que es muy creativo, ¿no? Es lo que nos ha caracterizado durante este tiempo y bueno, gracias a eso es que podemos darnos el lujo de innovar en nuevas recetas. Bueno, muchas gracias y ya saben, para preparar esta deliciosa receta, ¿qué están esperando? Recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales para ver más recetas como estas en www.colombia.com. ¡Chao!